Sobre los trabajos y las acciones que se han de tomar en la entidad potosina en busca de combatir al mosquito portador del dengue, así como las acciones de prevención de la salud en esta temporada de calor que aqueja a todo el estado de San Luis Potosí, mencionó el comisionado para la protección contra riesgos sanitarios, Erick Neumann Ramírez. ...por la descacharización y desdientización para la prevención del dengue, y esto va de la mano con actividades de fomento y de saneamiento básico, limpieza en general, checarlo de la basura, agua clorada, pero a la par se hacen visitas de verificación y pláticas y fomentos sobre la preparación de alimentos, sobre lo que viene siendo el brindar los servicios que pudieran afectar en salud a la población, y mucho en lo de tabaco también, en escuelas, hacer sobre todo fomento y tratar de lograr la certificación de edificios públicos y restaurantes. Hoy vimos una muestra interesante de cómo se llega a los niños a través de estos mensajes que presentan. Es de las actividades que creo que más resaltar ahorita, donde ellos presentaron diferentes dibujos en la temática de protección contra riesgos sanitarios, desde cómo deben prepararse alimentos, evitar el hábito del cigarro, y le apostamos mucho a lo de, sobre todo al escolar, porque si logramos capacitarlos, concientizarlos, podemos esperar un futuro y un mediático con menores problemas en salud. ¡Gracias!